Suelta la shit nigga Yeah, yeah, yeah Tiempos de cuarentena Yeah, dice, 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 dice La nota se puso fea en el territorio El virus de mierda se ha hecho muy notorio Estar metido en casa dicen que es obligatorio Y aún no saben si fue creado en un laboratorio Pero viene desde China Y infectó a toda América Latina Nos ha cagao a toda nuestra rutina Metido en mi cuarto, no puedo ni ir a la esquina Puta madre, qué jodido Trece días más en mi casa metido Pero bueno, hay que hacerlo debido Salir a la calle no tiene sentido Nah, mejor quédate en tu jato Juega con tu perro, pasa un buen rato Yo me pego escribiendo, vemos arrebato Porque todavía aquí tenemos pa' rato Yeah, estamos en cuarentena Pasa las coronas pa' matar las penas Que esto no me asusta, mucho menos me frena El día que esto acabe me escapo con mi nena Y estamos en cuarentena Pasa las coronas pa' matar las penas Que esto no me asusta, mucho menos me frena El día que esto acabe me escapo con mi nena Ne, 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 con mi nena Bitch Nah, no me escapo cabrón, estoy soltero Yeah Es el an, 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 yo Angel Ya pa' qué, ya pa' qué, ma' Trece días más Trece días más Yeah Trece días, vénelo, vénelo, vénelo Tres días más